El tema que vamos a ofrecerles es para presentar a nuestro compañero de Pachuca Hidalgo, Simón Hernández Y este tema para todos ustedes Mi adiós Te digo adiós Te deseo que haya suerte Y que logré quererte Como te mi Señor Pudo ser lo que empieza en tu vida Si es verdad No es mentira No me debe importar Mi sacrificio por ti Servirá para enseñarte mi bien Que el amor cuando es amor de verdad No me importa el sufrimiento Piénsate lo hago por ti Si me alejo Ha de ser por tu pie Y si muero No me importa morir Si es por tu felicidad Te digo adiós Te deseo mucha suerte Y que logré quererte Como te mi Señor Mi sacrificio por ti Servirá para enseñarte mi bien El amor cuando es amor de verdad No me importa el sufrimiento Piénsate lo hago por ti Si me alejo Ha de ser por tu felicidad Ha de ser por tu bien No me importa morir Y que logré quererte Y que logré quererte Como te mi Señor ¿Quieres que te miπει? Muchas gracias Cuando me descanas